Hoy Soy tan distante de todo y de quien tanto amo De quien me amó por un tiempo y después me olvidó Paso los días llorando, mirando lejos buscando Una razón que me diga el porqué de tu adiós Mi pensamiento se aleja cual pájaro triste Vuela buscando un amor que en ti ya no existe Pero no encuentra el camino y yo me siento perdido Quiero volver pero adonde no tengo más nido Pájaro herido, pecho lastimado Corazón sufrido por amar sin ser amado Pájaro herido, que al atardecer Llora cuando canta recordando tu querer Pájaro herido, pecho lastimado Corazón sufrido por amar sin ser amado Pájaro herido, que no te olvidó Triste y sin cariño, ese pájaro soy yo Vuelvo a los mismos lugares Vuelvo a los mismos lugares y no son como eran Es que me faltan tus besos que ya no me esperan Y sin saber lo que hago Y sin saber lo que hago Sin tu cariño y sin miedo Lloro una lágrima triste Soy pájaro herido Pájaro herido, pecho lastimado Corazón sufrido por amar sin ser amado Pájaro herido, que al atardecer Llora cuando canta recordando tu querer Pájaro herido, que al atardecer Pájaro herido, pecho lastimado Corazón sufrido por amar sin ser amado Pájaro herido, que al atardecer Triste y sin cariño Ese pájaro soy yo Pájaro herido, que al atardecer Pájaro herido, que al atardecer Pájaro herido, que al atardecer